hola amigos cómo están el día de hoy les traigo esta deliciosa receta se trata de un pollo rostizado hecho en freidora de aire la verdad es que no te podrías imaginar que en una freidora pudieras hacer un pollo de este tipo porque además de que queda súper suavecito queda extremadamente jugoso y el sabor es tal cual como de rosticería así que qué te parece si vamos directamente a la lista de los ingredientes en esta ocasión yo voy a estar utilizando piernas muslos y también unos pedazos de pechuga ya tú decides si quieres solamente pechuga o solamente piernas si quieres incluir alas también lo puedes hacer pero lo que sí es recomendable es que todo el pollo que escojas tenga piel para que al momento de que agregues todos los ingredientes y el pollo se esté rostizando dentro de la freidora la piel absorba todo el sabor y bueno tenga esa crujiente capita clásica de un pollo rostizado para preparar la salsa con la que vamos a marinar el pollo vas a agregar en un tazón un tercio de taza de aceite de oliva voy a utilizar una cucharada de ajo en polvo media cucharada de pimienta negra para darle mejor color al pollo vamos a agregar una cucharada de paprika una cucharada de cebolla en polvo ahora en caso de que ya todas las especias que le agregaste tengan sal vas a añadir media cucharadita de sal en este caso las mías no tenían nada de sal por eso es que yo agregué una cucharada también voy a agregar una cucharada de pimienta con limón una pizca de orégano seco la cual voy a triturar un poco con mis manos para que no vayan las hojas tan enteras ahora que si tú encuentras orégano en polvo va a ser mucho mejor vamos a mezclar un poco para integrar y comenzar a disolver todos los ingredientes en la salsa además de eso vamos a agregar el jugo de medio limón y por último una cucharada de mantequilla derretida ahora sí vamos a agregar toda la salsa directamente al pollo y con tus manos bien limpias vas a masajear muy bien todo el pollo igual si no te gusta ensuciarte puedes utilizar un guante pero el caso es que toda la carne del pollo se impregne bastante bien de todas las especias que agregaste y cuando ya hayas cubierto muy bien todo el pollo lo vas a tapar y lo vamos a dejar marinando en el refrigerador por unos 15 a 20 minutos ahora en lo que el pollo está marinando en el refrigerador vamos a precalentar la freidora de aire en este caso esta tiene la opción de precalentar lo voy a poner a 200 grados por 11 minutos a mí me gustan mucho los pollos rostizados que traen papas entonces partí solamente 4 papas en rebanadas o en gajos del tamaño que más te guste a ti y las vamos a condimentar con básicamente los mismos ingredientes que agregamos al pollo solamente le puse ajo, cebolla en polvo, ajo en polvo, un poco de paprika y un chorrito de aceite de oliva ahora sí ya está precalentada nuestra freidora de aire y entonces bueno ya tengo aquí la bandeja de la freidora con la rejilla en el fondo y solamente vamos a agregar las papas que acabamos de condimentar con una cuchara únicamente vamos a separarlas un poco para que la cocción sea mucho más rápida y se cozan parejitas a un ajo solamente le quité la piel y lo presioné con el cuchillo para que tronara de esta manera esto va a ayudar a que todas las papas se impregnen del sabor del ajo encima vamos a poner la otra parte de la rejilla que viene ya incluida en la freidora de aire y aquí vamos a comenzar a agregar todas las piezas del pollo por último voy a agregar otros dos dientes de ajo de la misma manera solamente les quité la piel y los presioné para que reventaran esto de verdad le va a dar muchísimo sabor al pollo ahora sí vamos a meter nuestro pollo a la freidora de aire como les digo este ya tiene la opción de rostizar entonces va a estar a 200 grados y yo le puse por 30 minutos debe uno de estar revisando el pollo para evitar que se vaya a quemar ya que algunas veces puede variar la temperatura de freidora en freidora como en cualquier horno entonces a los 30 minutos yo abrí la olla y como todavía no tenía el doradito que yo quería le di la vuelta a cada pieza del pollo para que se dorara tanto de arriba como de abajo volvemos a regresar el pollo dentro de la freidora de aire en la opción de rostizar por otros 12 minutos nuevamente a 200 grados y quiero que vean 12 minutos después cómo es que salió el pollo la verdad es que salió súper doradito el sabor era exactamente como de rosticería las papas obviamente quedaron deliciosas porque absorbieron todo el sabor del pollo que les estaba cayendo encima el pollo quedó súper jugoso, bien cocido, para nada seco la verdad es que superó mis expectativas que tenía para hacer dentro de la freidora de aire normalmente piensa uno que saldría seco y aquí de verdad fue todo lo contrario entonces si te gustó esta receta te invito a que te suscribas si es que todavía no lo haces también te dejo por aquí mis redes sociales en donde te comparto constantemente más recetas fue un gusto haber compartido con ustedes otra idea para preparar un pollo tal vez para tu cena de navidad espero que pasen muy feliz noche con toda su familia, con todos sus seres queridos yo me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Feliz navidad!